Bueno, chicas, me gustaría poder haber grabado desde antes, pero los días que vienen los Reyes Magos son un caos y un estrés, así que no he podido. Pero bueno, ahora me voy corriendo a vestir al niño para ir a la cabalgata. Os lo voy a grabar y también os grabaré los Reyes de Miquitín. Así que nada, chicas, nos vemos. Mirad, chicas, por ahí vienen los Reyes. Mirad, chicas, por ahí vienen los Reyes de Miquitín. Mirad, chicas, por ahí vienen los Reyes. Está mirando más dos. ¡Sí! ¡Ese sale! ¿Ese sale? Sí. Mira, el rey, mira al rey. Mira al rey, allí. Allí, allí, en el trangón. No ve, nada, nada. Para el otro lado. Bueno, esto no es un rey, ¿no? Sí. Ah, sí. Yo pensaba que eran fácil, que van con la isla de hielo. Nada, nada, tranquila. Y ya, qué vine Musila. Ya, ¿qué vio? No. No. No, no. Yo pensaba que, ¿qué? No. Esto es una mora Mira como van aquí Oye, esta niña no mira Déjalo que está mirando a la niña Esto parece que van de culpa No se cae Ay, 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 que se cae Ay, ay, ay meat ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Mamí! ¡Han venido los reyes! ¿De quién es eso? ¡Han venido los reyes, bebé! ¡Mira! ¡A ver! ¡A ver qué han venido los reyes! ¡Déjale! ¡Déjale! ¡Déjale que lo habrado! ¡Uy! ¡Ay, Dios mío! ¡Ábrelo! ¡Hala! ¡Dile, mira, papá! ¡Dile, mira, papá, lo que han traído los reyes! ¡Han venido los reyes! ¡Es que este rey mago no sabía envolver mucho! ¡Mira, mira, papá! ¡Mira, mira! ¡Uy, padre! ¿Qué es eso? ¡Mira, es mío! A ver... A ver qué más han traído los reyes, ¿eh? ¡A ver! ¡Diala, papá! ¡Diala, papá! ¡Di, mira, papá! ¡Uy, cómo habla, eh! ¿Te gusta, eh? ¡A ver, mételo! ¡Vamos a abrirme el rey! ¡Venga! ¡Sí, espera, espera! ¡Mira! ¡Mira, papá! ¡Di, mira! ¡Di, mira, qué bonito! ¡Mira, mira, papá! ¡Di, mira! ¡Di, mira, qué chandal! ¡Adres! ¡De dónde! ¿Halarán de la yaya hay que ir? ¡Es tú! ¡Es tú! ¡Vamos a por los reyes de la yaya! ¡¿vamos a por los reyes de la还有a?! ¡Sí, mamá, mamá! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!